Cuelgas ahí en el YouTube todo erróneo, te comes, mira, por eso, habiendo tantas capturas como dice que hay, ¿por qué no hay capturas? Porque yo voy de viaje, porque es que se come la gallina la gente con los datos y tú te la comes también y lo pones en el YouTube. Eres un crachil, a ver, de todas formas, mira, te lo vuelvo a decir de corazón, ha sido el mejor pasivo que he tenido en mi vida. Yo la verdad, una, o sea, analmente, yo te hice el amor, te lo hice, fuiste mi mujer por más de una hora. De verdad que todo tan romántico, ¿por qué tenemos que pelearnos? ¿Por qué tenemos que romper este idilio tan maravilloso? Yo te propongo que nos citemos no para hacer la guerra, para volver a hacer el amor, para volver. Yo te pido por favor que vuelvas a ser mi mujer, te lo ruego, te amo.